Hola, muy buenas, bienvenido a nuestra consulta en que le podemos ayudar Espera, espera, amigo, hacia la izquierda, un poco más Vaya golpe te has dado en la cabeza Estaba viendo que te ibas a dar con la puerta, pero no pensaba que te ibas a dar tan tan fuerte Así que bueno, esperemos que sea tú seguro quien se encargue de cubrirte esta herida Porque te aseguro que nosotros no queremos tener nada que ver, ¿vale? Así que bueno, en fin, permíteme ayudarte a acomodarte aquí en la silla Eso es, amigo, tranquilízate que solo te estoy ayudando Eso es, siéntate por aquí, bueno Bueno, ya está Vaya, está siendo un paciente bastante complicado Así que bueno, ¿por dónde iba? Vale, vale, se imagino que vendrá usted para el examen de la vista, ¿verdad? Estupendo si a primera vista Así que parece que tiene usted la visión bastante dañada Así que nada, permíteme preguntarle cuántos dedos ve por aquí Uno, y por aquí Uno también, y por aquí Uno, vaya, y por aquí Dos Bueno, parece que no tiene mucha explicación Así que vamos a ir preparando todos los materiales para comenzar con el examen Ya que creo que va a ser un examen bastante, bastante complicado, ¿vale? Así que bueno, a continuación, como lo hizo, lo tiene perfectamente Voy a comentar pidiéndole unos pequeños datos para poder cumplimentar una ficha médica, ¿le parece? Estupendo, genial, muy amable Pues le voy a pedir, por favor, para empezar su nombre Estupendo Vaya nombre más largo tiene, la verdad Pues sí, me ha ocupado prácticamente dos líneas Así que bueno, vamos a pasar con el apellido Que esperemos que sea un pelín más corto, ¿verdad? Vale, vale, sí, estupendo, una pequeña broma Así que nada, sí me da su apellido, por favor Vale, perdona que me oeste Pero el apellido es con G o con J Estupendo, ya decía yo Vale, genial Le voy a pedir a continuación su correo electrónico Únicamente para enviarle los resultados del examen posteriormente Estupendo, genial Vale, finalmente le voy a tener que pedir su grupo Sanquillo, básicamente, por tu protocolo No es que vaya a pasar nada, ni mucho menos Es simplemente en caso de emergencia lo tenemos que apuntar por protocolo, ¿vale? Estupendo Pues con esto estaré ya más que completada la ficha Así que bueno, vamos a pasar con la prueba más difícil de todas No, no, tranquilice, si usted no tiene que hacer nada Cuando hablo de prueba difícil me estoy refiriendo a ponerme los guantes Porque de verdad que es lo que más me cuesta Y para mí es la prueba más difícil de todas, ¿vale? Así que esperemos que hoy no lo haga perder mucho tiempo, ¿vale? Vamos a empezar con el guante derecho Y empezamos Se está asistiendo un poco Vale, bueno, ya estaría Parece que vamos a tardar bastante Menos de lo que imaginaba Y el otro por aquí Vaya, vaya, pues para mi sorpresa Parece que hemos batido un récord Porque hemos ido muy, pero que muy rápido, ¿vale? Así que amigo, por favor, concéntrese Deja su mente en blanco Y traga de abrir bien los ojos Porque por lo que veo va a ser un examen bastante largo Como lo he dicho Así que nos vamos a realizar una pequeña primera inspección Estupendo, bien, pues así a primera vista Lo que puedo observar Es que usted tiene la visión bastante, bastante deteriorada Así que si me permite Voy a comprobar un poco más Con exactitud Qué es lo que le pasa en su ficha médica, ¿vale? Así que no, voy a echar un pequeño vistazo por aquí Y así es exactamente lo que me tenía Aparte que usted cuenta con un fallo general en la vista Así que bueno, yo creo que teniendo esto en cuenta Lo más óptimo será hacerle un pequeño test de colores Pues para descartar cualquier tipo de daltonismo Como lo ve Pues lo ve más, ¿verdad? Si le fallan los ojos Pero bueno, en fin Vamos a comenzar con este pequeño test de colores Así que para empezar quiero que me diga De qué color ve Este de aquí Vale, y este de aquí Este Estupendo, de estos tres colores Quiero que me diga cuál se parece más a mis guantes, por favor Estupendo, este primero, ¿verdad? Si lo acerco, esto es un campo visual Puede distinguir algún color, alguna forma O incluso algún brillo Estupendo, muy bien Genial, bien, a continuación Quiero que me indique si puede distinguir tres colores aquí Estupendo Y por aquí Genial, y si lo alejo un poco por aquí Puede distinguir Vale, y por aquí Vale, le voy a hacer Por aquí, dígame Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Estupendo, muy bien, por favor Quiero que haga continuación Me diga de qué color ve esto de aquí Estupendo, abra la boca y dígame A ver a qué le sabe este color Estupendo, bastante curioso, ¿verdad? Vale, a continuación Vale, bastante bien Así que, continuación, pasando rápidamente Quiero que me indique, por favor, de qué color ve esto Y esto de aquí Y este de aquí Y esto, vale, y a continuación Esto de aquí, ¿verdad? Y esto de aquí, ¿verdad? Y esto, si lo alejo por aquí Me diga de qué color es este de abajo en la esquina Y este Y este de arriba Estupendo Y este, vale, voy a la continuación Y me indique, por favor Hacia donde ve que señala esta flecha Vale, y ahora 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 Y ahora, estupendo Por favor, de esta distancia Y indígame qué color es este Y este de aquí Y este, vale Los ha visto los tres igual, ¿verdad? Estupendo Vale, a continuación Vamos a comprobar rápidamente Esa emoción Porque a veces parece que le cuesta Seguir un poco mis instrucciones Así que, por favor, indíqueme con los ojos cerrados Yo puedo escuchar esto de aquí Vale, por favor Indíqueme de qué color se imagina esto bonito Vale, acertado Vale, muy bien Por favor, sígalo Sígalo, sígalo, sígalo Sígalo, sígalo Sígalo, sígalo Por favor, concéntrate Únicamente en esto, ¿vale? Eso es muy bien Concentrate en esto Vamos a ver cómo enfocas Vale, puede estar todo correcto Así que no lo voy a notarlo por aquí La continuación Quiero que te vuelvas a tapar los ojos Y me digas a ver si puedes escuchar esto Vale, de qué color te lo imaginas Lo has acertado No, ¿verdad? Bueno, pues dime tres colores que hay por aquí Estupendo Muy bien, muy bien Vale Pues a esa primera vista Parece que podríamos descartar Cualquier tipo Pues del alto mismo Como le comentaba al principio Así que no lo voy a apuntarlo por aquí Yo no sé lo que voy a hacer Pasé a echarle un pequeño vistazo a su ojo Pero bastante más de cerca Vale, es que si me permito Voy a instalar rápidamente por aquí Así que, por favor, no se mueva Que es un proceso bastante delicado ¿Vale? Eso es, por favor No se resista Vaya Bueno, pues antes que nada Permítame decirle que usted Tiene un color de ojos Bastante, bastante bonito Pero bueno Como puede ver Es un ojo que no está sano Ya que cuenta con unas pequeñas venas por aquí Que no son las que deberían de tener ¿Vale? Así que bueno Voy a realizarle una pequeña inspección al ojo Estupendo A continuación voy a realizar Una pequeña medida por aquí Eso es Y esto pues finalmente Lo realizaremos en el laboratorio Así que lo dejo aquí para su análisis Y a continuación Lo volveré a introducir Permítame limpiar un poco Sí, bueno Esta pequeña limpieza Cortesía de la casa Así que bueno Lo vuelvo a introducir por aquí Y podemos continuar ¿Verdad? Estupendo, genial Pues dejamos esta pequeña muestra del ojo Que vamos a obtener Por aquí rápidamente Voy a apuntarlo Si me permite Genial Pues de los análisis de laboratorio Vale, a continuación Ahora que hemos descartado Al 100% Lo que es el daltonismo Vamos a proceder A hacer alguna prueba de visión Para tratar de averiguar Qué es lo que le pasa ¿Vale? Así que nada Para comenzar Quiero que por favor Siga este pequeño foco de luz Sigue por aquí Sigue 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 Vale, por este otro lado Por favor Sigue 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 Vale, le ha costado esfuerzo De 1 al 10 ¿Cómo calificaría este esfuerzo? Vale, casi nada La verdad Y por favor Vamos a aumentar un poco la velocidad Y quiero que lo siga Sigue 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 Vale, estupendo Ahora que hemos aumentado la velocidad ¿Cómo calificaría este esfuerzo Que he hecho para seguir el foco de luz? Estupendo Bastante interesante Vale, a continuación Quiero que me digas Si ve algún tipo de diferencia Entre estos dos focos de luz Vale, correcto Este de qué color es Y este Y este de aquí Y este Y este Vale, estupendo Quiero que por favor Se concentre el morado Y lo siga, ¿vale? Siga únicamente el morado Por favor Eso es muy bien Eso es muy bien Por favor Mantenga su foco de atención En el foco azul Muy bien Ignore todo lo demás ¿Vale? Ignore el foco de luz blanco Ignore mi cara Ignore los movimientos Únicamente Concentrase aquí Vale, estupendo Pues si vamos por aquí Vale, estupendo Pues así a primera vista Parece que su concentración Funciona bastante bien Además que sus reflejos Crédales también Parecen estar correctamente Y también parece que Enfoca precisamente ¿Vale? Así que esto es muy buena señal Así que bueno A continuación Quiero que cambie su foco de atención De aquí a aquí Cuando yo diga la palabra Coco, ¿vale? Estupendo Vamos a realizar una pequeña prueba Por favor Concentrase aquí Vamos allá Coco Vale, tendría que tener El foco de atención aquí Estupendo No la he entendido, ¿verdad? Vamos a aumentar un poco La velocidad Y esta ya va a ser La prueba de verdad Así que por favor Concéntrese Vamos allá Coco, co, 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 co , co, 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 co Estupendo Está todo perfectamente Así que combinación Por favor Indíqueme si puede ver Este número de aquí Vale, y por aquí atrás Vale, y este en medio Y este Vale, y este Y este de aquí Vale, y por aquí Y por aquí otro lado Vale, y este, este Estupendo Y esta que letra es Y esta Vale, estupendo Si lo pongo así Pueden fijarse por favor Y dime que número es este Y este Y este de aquí Y este Y esta letra, ¿cuál es? Y esta Y por aquí abajo Vale, y este Estupendo Lo que vamos a hacer Pasa a utilizarle Un pequeño escáner de retina Así que por favor Permítanme abrir los ojos Todo lo que puede Y vamos allá, ¿vale? Voy a pedir que por favor Cuarde silencio Ya que es una luz Que puede afectar bastante A todos los sentidos Así que no quiero Que lo interrumpamos De ningún tipo de manera, ¿vale? Así que por favor Concéntrese Mantenga los ojos abiertos Y tratar de aguantar Sin pestañear A pesar de que es una luz Un poco fuerte, ¿vale? Vamos allá Estupendo Bien, vamos a ver Que ha marcado Estupendo Pues parece que usted Tiene las retinas Un poco atrofiadas Así que bueno Sé más o menos Cual puede ser el causante De todo esto Así que nada Voy a anotarlo por aquí Si me permite rápidamente Vale, y a continuación Finalmente lo que voy a hacer Es realizar una pequeña inspección Yo mismo Para tratar de anotar Cualquier tipo de incongruencia O de informe Por así decirlo De cosa anómala que vea, ¿vale? Así que si me permite Vuelvo a abrir los ojos Y concentrése en la luz Ese es únicamente En el aro de luz ¿Vale? Vale, muy bien Vale, así que parece Que tiene usted Un pequeño problema Por aquí Así que nada Vamos a asegurarnos Con unas pequeñas pruebas Así que por luego Puede decir ¿Cuántos dedos ve por aquí? Ya, mal Como imaginaba Y por aquí Vale, y por aquí Y por aquí Estúper, por favor Díganme cuando mis dedos Salen de su campo visual Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, vale Quiero que me diga Cual de mis dos dedos Se mueve, ¿vale? Vamos allá ¿Vale? Vale Vale Vale, y a continuación Estupendo 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 Vale, a continuación Por favor Concéntrese aquí Vale, y ahora por aquí Estupendo Con mi suco de atención De aquí Aquí Vale, estupendo Y de aquí A mi nariz Eso es De aquí A mi nariz Y de aquí Aquí Vale, estupendo Parece que el problema Está bastante más adentro De lo que imaginaba Estupendo Y yo creo que la solución Final va a ser Ponerle gafas Sé que Claro, se lo tenía un poco En mente Pero de verdad Que me ha costado Bastante trabajo Encontrar esta solución Así que bueno Si quiere la compañera A la salida Para que usted No se va a pegar Otro golpe Como el de antes Y bueno Tengo que darle las gracias Porque ha sido usted Bastante más avispado Y bastante más amable De lo que imaginaba Así que bueno Muchísimas gracias Y espero no verle Mucho tiempo por aquí Porque eso significaría Que está todo correctamente ¿Vale? Así que nada Gracias por venir Y nos vemos en la próxima